Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera de beber de ti Cuando tu gloria desciende el lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, cesan al inferno Con tu poder Queremos de ti Sendanos de ti Espíritu Santo Envuélvanos en ti Te derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Llega este lugar Y lléname Llename 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 Con tu presencia Llename 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 Con tu poder Con tu amor Con tu amor Llename Llename Llename